pudiendo ponerse de acuerdo el plan cuál será será boicotear al gobierno nacional cuál será pero nosotros sí como organizaciones no lo vamos a permitir que puedan boicotear a nuestro gobierno nacional tenemos la información lo que ha pasado por ejemplo la anterior semana que no han querido aprobar el presupuesto general cuál es el plan que diga la verdad no si quieren tomar gobierno se equivocará no podrán porque el pueblo boliviano está organizado para defender a este gobierno nacional que hace el esto que democráticamente constitucional estoy seguro muchas organizaciones se van a pronunciar estoy segurísimo muchas organizaciones van a respaldar como por ejemplo han hecho a nuestro gobierno nacional porque un gobierno para el pueblo para el pueblo se proyecta como inocencia a nuestra querida bolivia y nosotros como interculturales trabajamos para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país en este momento nos encontramos el trabajo con los ministerios correspondientes haciendo avances a través de conmociones nuestros directorios de la confederación entre bolivia pues yo creo que la cuestión se clara no puede pasar eso al contrario el país tiene que unificarse para garantizar la democracia para garantizar nuestro gobierno nacional presidente lamentamos no y más bien convocamos en de aquí desde la confederación sindical de comunidades interculturales no a consensuar el congreso nacional del instrumento político donde seamos parte del pacto de unidad la central obrera boliviana los mineros fabriles gremiales y toda la militancia para ganar las siguientes elecciones rumbo al bicentenario